Y a Eduardo se convirtió en un Obi-Wan Kenobi La verdadera espada Aquí está Eduardo Fuente directamente Desde el Cinejo de la Reina Convertido en un Obi-Wan Kenobi Para el ciudadano ADN Siente la fuerza Se me acabo la batería Fantástica Entramos con la explicación del traje Perfecto Y a Eduardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!